Hola, muy buenas a todos chavales, sigue ahí comentando y bienvenidos a más combates online de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Vamos a continuar con un nuevo vídeo. Recordáis que en el anterior nos tocó un spameador, alguien que utilizaba solamente el mismo ataque, pero al final le dimos su propio merecido. Y vamos a ver qué nos podemos encontrar a día de hoy. Vamos como siempre a partida de jugador, crear sesión, combate en solitario... Y vamos a ver si nos toca algún giri majo o algún giri que haya que bloquear. Como el último, 7 combates, 4 victorias, 3 perdidas. De momento tengo un ratio de 1, no está nada mal. Y nada, pues a ver, vamos a echar unos 3, 4, yo que sé, 2 o 3, no lo sé. No sé cuántos echaré exactamente. Y aquí nos toca uno que... me cago en la leche, elimina al jugador. Una cosa es jugar con alguien de tu nivel y otra cosa es jugar con alguien que te saca 30 o por ahí más niveles. Vamos a ver si nos toca a alguien que tenga un poquito menos o que sea un poco más malo como yo. Muchos de vosotros me habéis contado... 468 combates... Venga, vamos a perder, anda. Vamos a contar este. Ya me habéis contado muchos que la rareza de la carta son esas cartas y lo de las letras esas que ponen. Así que nada, vamos a ir jugando con algún nuevo personaje. Pues uno de los que me habéis dicho, por ejemplo, con esta. ¿Esta? Sí. Y a ver qué tal se da. Todos estos personajes no los he utilizado, ya sabéis que el escenario me da absolutamente igual. Y nada, pues poquito a poco probando... No, odio a este personaje. Poquito a poco probando nuevos personajes a ver si podemos hacer mejor papel o no con ellos. A ver, cómo va la conexión. Vaya. Empezamos mal. Ya me ha quitado más de media. Ya, ya. La vida. Mucha gente suele utilizar esto al despertar. Hay que tener cuidado. Ahora, por ahí. No, y encima lo he hecho yo mal porque no tengo... Qué mal lo he hecho. Al final me ganará. Oh, vamos más. Ya he perdido. He jugado muy mal. Pero bueno, vamos a ver en el próximo combate. Voy a echar una igualada como muchos de vosotros nos dijiste. Sí, que he hecho alguna igualada. Todo lo que vosotros queráis. Vamos a ir probando. De todas formas, se juega con una persona que tenemos muchísimo. Y seguramente pedirá revancha, ¿no? Cabrón, ni nada. Por aquí. Así que nada, vamos a ver qué tal se da. Vamos a jugar con compañeros. Pero ya sabéis que a mí esto se me da muy mal. Pero bueno, a mí ya sabéis que no me gusta cortar las partidas. Tanto las que salen muy bien como las que salen muy mal. Porque todos somos humanos y nos pueden salir... No, no, no. Buena partida. No, no es partida. Región, igual. Vamos a buscar a alguien que sea más o menos de nuestro mismo nivel. A ver si el juego cumple con eso. Y como que me podéis comprobar, solamente he hecho dos combates y he ganado uno y he perdido otro. A ver cómo... A ver cómo sale. Ya sabéis que en este modo, en las partidas igualadas, si pierdes... Pierdes los puntos, los PC, que hay justo debajo de la carta. Y si ganas, ganas más. A ver... ¿Quién nos sale ahora? A ver si algún guiri mejor nos toca. Vamos a seleccionar objetos. Este objeto reduce la caída. Pues ni idea de cualquier tipo eso. No lo pone ahí, pero... Soy tan malo que no hay gente para jugar conmigo. Veo, juego. Pues nada, que el juego no quiere jugar nada. Nada. Ay, mira. Mira, esto está igual. Vale, hombre. Que tienes más victorias que yo. Encima te lo piensas. ¿Te ha costado? Vale, venga. Vamos a probar algo, yo que sé. A ver a quién me cojo. Vamos a coger alguno que me caiga mal. Este, por ejemplo. El acompañante este. Y... ¡Oigo! Un poquito de tiempo da para elegir. Bueno, vamos a ver. No. Vamos a ver. Es un acompañante de Idara. Menos mal que no se lo ha cogido el primero. Ahí, estamos bien, 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 bien. Estamos bien. No tiene cambiazos. A por él. Venga. A por él. Venga, que no puede cambiar. Ahora. Vamos a ponerlo. Ahora sí que lo hemos pillado. Bien. Este está saliendo. Este está saliendo. Me ha dado de lleno. ¡Ey! ¡Se me he protegido! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Ahora sí que lo hemos pillado! ¡Ahora sí que te pillado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Final! ¡Oh! ¡Asqueroso! La poquita vida que le queda. Pero le he eliminado a un compañero, ¿no? Que no puede hacer mucho. ¡Adiós! Una colleja que le damos. ¡Zasca! Venga, está silencio. Oye, me ha gustado este personaje. Y los dos acompañantes también nos gustan. Una ceja, pero se me ha dado un cerdo plateado. Tenemos mucho dinero. Estamos ricos. Hemos conseguido puntos. Se me están dando mejor las igualadas. ¿Qué otras? Venga, vamos a echar otro combatito más. Hoy no tengo demasiado tiempo, pero bueno. Vamos a echar alguna más. Que bueno, un vídeo así de cuarto de hora para echar algún combatillo no está mal. Y en el momento la conexión dentro de lo que cabe no va del todo mal. Si vemos las estadísticas, pues por ejemplo llevo en igualada tres echadas, dos ganadas y una perdida. Con cero desconexiones. Ahí veis el índice de uso de personajes. En partidas de jugador, pues bueno, lo que estáis viendo vosotros. Y nada, mira, todavía tenemos rango 1 y puntos de combate 250. Pero lo que cabe no está nada mal. Este también es de mi mismo nivel. Así que nada, va a jugar contra él. Contra él. Vamos a elegir algún personaje y a ver cuál lo podemos coger. A ver cuál podemos coger. Sasuke, por ejemplo. A ver que ahí tenemos tres diferentes. Ay, que luego no puedo cogerlo. Esto. No. Venga. Vamos. Ya me ha dado tiempo. Venga, vamos a hacer una cosa. Que no es juego de otra. Mira, vaya. Además el escenario del personaje que he cogido. No. Antes me ha tocado al alumno, ahora me toca al profesor. A ver qué tal se da. Uy, que lagazo. Qué mal va esto. Este es el combate más largo de la historia. Ya se ha acabado. Ha habido un problema de conexión de internet. Esto es guirir hoy en día. Bueno, chicos. Hemos quedado empate. Nos hemos dado un cabezazo ahí. Ha sido bonito. Cosas que pasan en el multijugador. Pero nos vamos a coger... Yo que sé. Vamos a hacer una más. Que esta no ha contado. Bueno, esta ha contado como... Oye, ¿cómo habrá contado esta partida? Ahora que lo pienso. Crear. Crear sesión. Como estadísticas. No, no ha contado. Si le hubiese quitado un cachito de vida. Venga, a ver si me toca... Vamos a echar el último combate de hoy. A ver... A ver... Diez. Ha perdido nueve y ha ganado una. ¿A qué gana la segunda conmigo? Ya sabéis que no ha contado la... La puntuación. Una lástima. Ni aunque le hubiese quitado un poco de vida. Pero bueno. Vamos a ver. Porque conseguí el nuevo. ¿Dónde está? Vamos a coger... Vamos a utilizar a... Al maestro. Ya que... A ver si nos da un error de conexión. Pero esta vez dos. Esta vez ganamos. Vamos a coger al alumno. Y a... Y a... Y a... Y a... Venga, este. Me ha gustado. La defensa. El escenario. Venga, uno bonito. Vamos a coger este. El campo de entrenamiento de día. No. Personaje cheto. No sé. Recordáis que me lo cogí yo en el anterior... Vídeo y le gané. Pero bueno. Conectando. ¿Habrá otro... Otro problema de conexión o no habrá? Otro problema. ¡Oh! ¡Groso! Vale. Me ha quitado la de bien. Toma. De patadas se vive. Toma. Cobra. ¡Oh! El jugo lo he esquivado. ¡Por él! Ahora sí. Toma. Bueno, se me está yendo mal, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué asqueroso! ¡Oh! 10 segundos. ¡Vamos! ¡Toda la boca! ¡Me ha gustado, eh! ¡Ah, está bien! Ha perdido... ¿Cuántos eran? 10, ¿no? 10. Y ha ganado una. Y había perdido 9. ¿No? Algo así era. La verdad es que tengo la memoria. ¡Oh! Me ha gustado. Vamos a echar algo. Ha salido bien. Ja, 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 ja. Vamos a echar una más. Vamos a crear otra. Venga, vamos a crear otra. Y ahora esta sí que sí, ¿eh? Va a ser la última. Venga, vamos a ser un poco... Un poco... Un poco generoso. Genero, ni que el chas que... He ganado y me gusta. Ganado. Vamos a ver qué otro personaje nos cogemos. Ya nos hemos cogido... Ah, como digo, me ha tocado 1 con 0, 0, 0. Bueno, hemos echado 4, me he ganado 3 y hemos perdido 1. Mira, las igualadas están dando mejor. 350 puntos, rango 1. Yo no sé qué se necesita aquí para subir de rango. Ver estadísticas. Pues no lo hace. Venga, me tengo que encontrar el mismo otra vez, por favor. Hola, 48. Ha perdido 37 y ha ganado 11. O sea, vamos a intentarlo. Venga, esta vez me voy a coger. Yo siempre tengo que echar una con la otra. Mira, tenemos algo a... Me he puesto la bomba. Vamos a hacer... Bomba bestia de mil colas. De ayudante vamos a coger a... La verdad es que este me funciona bien. ¿Para qué decir? Vamos a poner la defensa, que me ha gustado. Le vamos a coger a este. El tipo más raro imposible. Venga, un escenario ahora... Venga, este. El monte Mio Boku. Venga. Carga. 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 Te has copiado, asqueroso. Combate clásico. Naruto contra Sasuke. Madara, Tobi. Joder, esto va lento. Oye, guau. Venga, bolaca de fuego que me acaba de traer. Oh. Uy, va, asqueroso. Madre, me ha clavado ahí todos los pintacos. Uy, va, me ha pillado. Cerdo. Me ha gustado lo que se menea. Toma, en toda la boca. Pero sí. He salido de rodadito. Es raro esto. Hasta decir basta. Uy, va. Madre, me clava los pinchos el otro. Pero, ah, pero estoy ganando. Esto me gusta. Menoso. Y tú comienzas en eso, pero yo no comienzas en el brazo. Me vale más. Uy, va. Qué clavada que me acaba de llegar. Sí, utiliza todo eso. Menoso. Oh, qué lío. Dios, qué lío. Adiós. ¿Y qué? Casi me gana, eh. He estado concentrado, por eso no he hablado nada. Ha habido un momento ahí de lío que no nos hemos dado cuenta de absolutamente nada. O yo, por lo menos. Estábamos todos los personajes en medio. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mira, han salido bastante bien estos combates. He perdido uno solamente. Uno, uno que hemos terminado con un cabezazo y nada más. Y por lo demás se ha ido bastante bien. Espero que os haya gustado. Lo que siempre os comento, chicos. Si podéis darle me gusta y favoritos al vídeo, si os ha gustado. Dejarme en los comentarios qué os ha parecido. Compartir el vídeo, los toros de Naruto. Anime, todo lo que vosotros queráis. Redes sociales, etc. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chicos. Y recordad que también tenéis Lego City en el canal secundario. Hasta el próximo vídeo. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Porque por lo menos, mira. Es el online que más me está gustando en comparación a los anteriores juegos. Un saludo. Y nos vemos. Chao.